hola hola cómo están amigos de EPPTUTORS les habla su presentador EXER y aquí en esta segunda parte tutorial vamos a continuar con el proceso de moldeado de nuestro tanquecito en esta parte vamos a moldear lo que faltaba de la parte de la oruga si vamos a moldear todo lo que sea de las ruedas las llantas los tornillos y las piezas que van aquí en medio vamos a comenzar yo voy a ocultar esta parte como las piezas son simétricas simplemente vamos a moldear de este lado le vamos a aplicar simetría aquí en la vista left aquí tenemos una vista de nuestra llanta o pieza mecánica como se llame vamos a comenzar vamos a elegir aquí un cilindro creamos hacia afuera ahí estamos ponemos modo perspectiva y lo ubicamos a ver a ver ponemos ahí el centro le quitamos los segmentos aquí ven y le vamos restando aquí los sides vamos a ponerle unas 10 quizás un poco más a ver ahí está con dos está bien convertimos en id poly perfecto ahora acomodamos esto así que tengo el grosor de nuestra bruga ahí está bien ahí ya tenemos la primera base de nuestra llanta quizás achicamos un poquito más perfecto ahora vamos a continuar haciendo el modelo ahora elegimos aquí vamos a elegir aquí en face o en polígono elegimos las dos caras y ponemos un inset para que para que me cree un polígono o una subdivisión los polígonos en la parte interior de esta cara para yo poder añadirle extrusión hacia el lado interior ahí estamos muy bien perfecto una vez hecho esto ahora voy a trabajar las caras individuales tanto la parte de delante como la parte de atrás esta parte voy a seguir continuando haciendo inset ahí hacemos una vez más vamos creando caras más pequeñas para poder crear nuestra pieza a ver ahí estamos ponemos extrude quizás un poco más chica vamos a checar un poco más ahí está ahora si ponemos extrude hacia afuera perfecto no están afuera ahí estamos bien ahora aplicamos un modificador aquí en esta cara para hacer una extrusión hacia afuera y achicar este plano o este polígono vamos a aplicar bevel ven extruimos hacia afuera y achicamos este polígono con este valor inferior que está aquí y con este lo extruimos vamos a ver vamos a moverlo ahí ahí estamos perfecto le agregamos otro inset más ahí está una vez hecho esto adelantamos un poco la cara y ahí va tomando forma nuestra pieza ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar aquí modo spline vamos a seleccionar esta línea y vamos a seleccionar todo el conjunto de líneas que rodean a esta línea de polígonos podemos elegir aquí con la opción ring que también está aquí esta opción lo que me hace me selecciona todas las líneas paralelas a las que yo acabo de seleccionar si yo selecciono esta todas las líneas que sean paralelas a esta me las selecciono ven así es más rápido y le aplicamos un connect connect settings le agregamos dos conexiones y la ponemos un tanto separadas perfecto de esta forma nos quedará rodeando toda la pieza ahora vamos a elegir toda la serie de polígonos que acabamos de crear vamos a seleccionar uno por uno presionando control y haciendo clic o si no de una manera más rápida presionando shift seleccionando una primero presionamos shift y hacemos clic en la siguiente de esta manera nos seleccionará todo el largo o toda la trayectoria de polígonos que acabamos de crear lo mismo hacemos con esta pieza seleccionamos aquí presionamos shift hacemos clic en la siguiente me selecciona toda la línea de polígonos que tengo hasta que se intersecciona con otro polígono vamos a hacer con esto shift clic ahora le añadimos una extrusión extruimos aquí me está extruyendo la pieza digamos entera hacia afuera o hacia adentro en este caso con un valor yo quiero que me extruya las caras con la normal hacia afuera vamos aquí elegimos local normal y me extruye ven tomando la normal de la cara y me la extruye en la dirección de las normales estamos ahí vamos a darle un poco más de valor un valor más alto ahí estamos vamos a darle un poco más alto ahí está vamos a seleccionar esta línea presionamos ring nuevamente para seleccionar todo el conjunto de líneas y nuevamente le aplicamos un connect a ver un poco más separado ahí está ahora sí volvemos a hacer lo mismo de antes shift click y aplicamos extrude esta vez con un valor más pequeño perfecto aquí lo que vamos a hacer es un extrude acelerar pero en negativo vamos aquí extrude ahí en negativo siempre teniendo en cuenta que las piezas cuando les molde tienen que tener cuatro polígonos cada cara tiene que tener cuatro vértices mejor dicho porque si no estoy generando un error cuando yo para decir que cuando yo haga suavizado las mallas van a generar un error si esta cara tiene cuatro vértices uno dos tres cuatro como he dicho en tutoriales anteriores así que lo que vamos a hacer elegimos vertex vamos seleccionando los vértices presionamos alt x para configurar que no seleccionemos ningún vértice que está atrás y empezamos a conectar elegimos estos dos y ponemos connect con esta herramienta o si no con la herramienta cut que aquí vamos conectando manualmente a ver vamos de nuevo cut bueno a ver a ver porque no funciona bueno seguimos con connect entonces aquí se me hizo uno de más ahora si seguimos con el connect a ver a ver si nos deja esta vez vemos ahí connect connect y ahí ahora vemos que todos los vértices tienen cuatro lados uno dos excepto esta que tiene tres esta que tiene tres pero en algunos casos excepcionales como este podríamos dejar un polígono a tres lados una vez hecho esto vamos a trabajar sobre la cara de atrás esta cara como es un lado interior simplemente lo dejo como está ¿por qué? porque no se ve recuerden que en todas las piezas o todos los modelos creo que en la modalidad siempre se modela lo que se ve lo que lo que se va a ver en el render si hay algo que no se ve simplemente no lo modelan no tienen por qué gastar memoria tiempo y polígonos ¿si? como este lado no se ve no moldeamos nada es importante saber que este objeto o este modelito lo estamos pensando para hacer la animación yo este objeto voy a animarlo por eso estamos moldeando ya pensando en la animación por eso tengo tantas piezas separadas si ustedes están moldeando para hacer un render estático es algo distinto si yo voy a hacer una axonométrica una vista así simplemente voy a moldear las partes que se ven por ejemplo estas piezas de aquí no las moldearía dos veces o esta o pieza que están en el lado que no se ven en la cámara no las moldearía si fue un render estático pero aquí como esto vamos a agregarlo en un próximo tutorial vamos a ir pieza por pieza una vez teniendo hecho esto vamos a crear otras piezas adicionales vamos a ir a seleccionar esto así vamos a ir una vez está yendo seleccionado esto una mejor vamos a ir por acá vamos a seleccionar esta pieza le aplicamos ring nuevamente para seleccionar todo el conjunto vamos a poner un connect connect setting mejor voy a poner un poco más junto ahí estamos ok este mismo línea que acabamos de crear le aplicamos un chamfer para crear una separación en esta línea y crear nuevos polígonos ahí está ahí está una vez hecho esto seleccionamos las nuevas piezas los polígonos que hemos creado seleccionamos shift clic shift y clic ahí está una vez seleccionado todo el transcurso puedo poner alt x para configurar que ya he seleccionado todo o f3 para ver el modo alámbrico y a esta la pieza le aplicamos un extrude el extrude setting hacia el lado exterior o sea en valor positivo le aplicamos un valor no muy grande ahí estamos y ahí tenemos la pieza casi terminada ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un isolate selection para poder trabajar tranquilamente sobre los bordes le voy a seleccionar aquí 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 es bueno a veces trabajar en modo alámbrico para no seleccionar líneas de más seleccionamos todos los bordes ahí está solo los bordes que yo quiero suavizar acá me faltó unir los polígonos como hicimos antes aquí está vamos a ver connect lo que hicimos en la parte delantera ¿recuerdan? connect connect ahí está connect ahora sí estas líneas las deseleccionamos ahora sí continuamos haciendo clic sobre los bordes que queremos resaltar este este vamos a seguir con un modo alámbrico vamos a ver así aquí y aquí y aplicamos loop para que me seleccione todo el trayecto de esta línea loop perfecto a ver aquí vamos así loop ahí estamos a ver aquí ahí loop aplicamos chamfer con un valor muy muy pequeño ahí lo ponemos en 0 y vamos subiendo de a poquito a ver vamos a hacer una vista zoom ahí con 0 8 está bien con 2 chamfer estaría bien quizás no es demasiado chiquito vamos a agrandarlo un poco más ahí está ahí tenemos la pieza vamos a aplicarle un measure smooth para ver si hicimos todo bien ahí está measure smooth ahí está ahí se ve bien se ve algo facetada pero nada que podamos nada que no podamos arreglar consumiendo las interacciones a 2 y ahí está perfecto ahí estaría nuestra primera rueda de nuestro objeto up que pasó a ver ahí estamos ahora si lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a vista left vamos a crear aquí un nuevo plano vamos a vista f3 para ver modo alámbrico ahí está perfecto ahí está vamos a ir ahí no importa el tamaño el tamaño porque nosotros ahora le vamos a cambiar las dimensiones a ver aquí ups ahora si vamos a elegir este plano vamos a poner f4 para poder ver los polígonos a través de mi geometría verifico que el plano que acabo de crear no tenga intersecciones ven se las quito todas le aplico clic derecho convertú edit poly vamos así vamos a ir ahora acomodando nuestra pequeña geometría de acuerdo a la pieza que acabamos de crear vamos a hacer así a ver aquí vamos a explain seleccionamos la explain superior presionamos shift y movemos en el eje xz para ir creando nuevos polígonos si o extruyendo nuestra pieza ven presiono shift muevo y ahí voy creando o extruyendo nuevos polígonos estamos ahí vamos así hace mucho mejor ahí ahí y se hace un poco más ahí está una vez he hecho esto a ver movemos la cara para acomodar un poco ahí está una vez teniendo esta primera premisa no se asusten se ve fea pero le vamos a dar forma vamos ahí ahora creamos dos nuevas conexiones connect settings dejamos un valor en cero así le ponemos el 2 ahora elegimos edit poly y vamos a bajar los polígonos de estos dos lados ahí ¿qué pasó? ahí nos faltó uno ahora sí podemos subirlo un poco quizás esta parte está muy larga a ver lo podemos poner una nueva conexión y recortarla un poco a ver ahora sí quizás no tanto a ver seleccionamos la línea podemos moverla ¿ven? pero para evitar que me diforme la figura siempre puedo poner un constraint constraint to edge mover en la línea esto le restringe los movimientos de mi polígono a la línea donde está ubicada ¿ven? que aquí se mueve la línea sin deformarme la figura ahora puedo muevo ahí borro perfecto aquí voy a crear una nueva conexión para le quito el constraint de movimiento y ahí para darle esa curva que tenemos generada aquí perfecto ahora vamos a darle grosor como ven esto es un plano antes de eso vamos a elegir esta línea y esta le ponemos un loop y vamos a aplicarle un chamfer para crear un borde a este lado que no sea tan recto ven que este es en ángulo recto yo quiero aplicarle una curva una suavidad puedo hacerlo con un chamfer ¿ven? un valor no tan bajo como hicimos anteriormente sino un poquito más alto y aquí le voy inventando el valor del chamfer en vez de uno que sean dos tres, cuatro, cinco, seis ven casi voy creando mi curva como yo eso lo voy a hacer con el mesh smooth el suavizado simple con dos estaría bien una vez hecho esto vamos a en vez de para hacer el grosor en vez de poner seleccionar todo poner extrude extrude settings le pongo el valor como local normal ven ahí estaría perfecto no digo que esté mal pero ¿qué pasa? miren la pieza por otro lado es hueca si ustedes quieren dejarlo así no hay ningún problema total esta parte difícilmente se va a ver pero yo para que el relleno sea uniforme le podemos aplicar el modificador Shell esto nos añade un grosor a la pieza tanto de un lado como del otro aquí en Amount le puedo subir el espesor una vez teniendo hecho esto puedo dejarlo así como está o simplemente lo podemos convertir de nuevo en Edit Poly y seguir modificando la pieza esto vemos que está un poquito mal vamos a adelantarlo hacia ahí perfecto una vez teniendo esto vamos a aplicarle unisolate y selecciona esta pieza y hacemos lo que hicimos anteriormente seleccionamos los bordes que queremos resaltar seleccionamos estos de aquí ahí está ahora aplicamos un loop si está bien vamos ahí ahí y ahí a ver está todo bien creería que sí vamos a aplicar un chamfer con un valor muy pequeño como hicimos anteriormente 0,12 la hemos aplicado este no es una medida estándar ni una ni unidad reglamentaria simplemente me gustó ese valor me parece correcto o acuerdo a la pieza o la escala que estoy trabajando por eso le aplico ese valor ustedes deben encontrar el suyo esta no es una medida exacta le aplicamos un solo chamfer y verificamos con mesh smooth a ver qué tal nos quedó ahí está los bordes aquí vemos que están demasiado redondeados podemos esta medida de 0,12 se ve demasiado grande para esta pieza ya que tiene menor la escala si vamos a chequearle un poco 0,4 0,4 0,5 a ver a ver ahora mesh smooth ahí estamos ahí está un poco mejor si queramos podemos subir las interacciones a 2 y ahí está nuestra pieza podemos en isolate seleccionamos esta vamos a vista left para poder girarla o copiarla en el otro sentido podemos hacer lo siguiente podemos aquí affect pivot only mover el pivote o el eje de la de la pieza donde me toma el punto x y z y moverlo para que me coincida con esta otra pieza justo en el centro yo para para que hago esto para que girar esta pieza no me gire desde el centro sino desde el centro de esta otra pieza si yo giro ven simplemente gira alrededor de la pieza yo puedo ahora presionar shift mover a ver a ver ahora si y ahí copio esta pieza la pongo en modo distancia para que me le afecte los cambios que le haga tanto una como la otra y ahí voy creando ya muy de a poquito las piezas que vamos a hacer ahora vamos a crear las piezas restantes vamos a hacer ahora a crear los tornillos o las tuercas si vamos a ir vista left vamos a crear la pieza aquí en paralelo vamos a ver elegimos elegimos aquí cilindro creamos un cilindro aquí nomás de cualquier tamaño de cualquier dimensiones no importa nosotros aquí lo vamos a hacer en size le quitamos todos hasta que me queden 3 ven aquí tengo una especie de triángulo vamos a aumentarle aquí tengo un cuadrado y un pentágono teniendo hecho esto vamos a dejarlo ahí vamos a crear nuevamente un cilindro vamos a poner F3 ahí está no se preocupen ahora le aumentamos la size de 5 a 12 y ahí quizás un poco menos a 10 ahí está y ahí tenemos nuestro cilindro le voy a achicar el radio ¿qué vamos a hacer? vamos a alinear estas dos piezas elegimos aquí alinear primero seleccionamos el objeto a ver sí primero seleccionamos el objeto que se va a mover hacia el otro este objeto se va a alinear con este elegimos el punto del centro al centro ok vamos ahí esto le achicamos la altura y este lo movemos ahí vista de arriba ven hasta aquí es el borde una vez teniendo hecho esto vamos a la vista vamos a volver a alinearlo o quizás no lo alineamos a ojo ahí estamos le achicamos el radio y ahí está esto daría la impresión de que fuera un tornillo y una tuerca esto le podemos quitar un size a ver hasta que tenga seis caras si para que sea una tuerca un tornillo quizás no podemos dejarlo podemos dejarlo en círculo a ver ahí está estas piezas yo según mi parecer no creo que le haga falta aplicar un suavizado ni un turbo smooth excepto al cilindro ya que a ver si se ve muy facetado no puedo presentar realista vamos a aumentarle simplemente aumentamos la size y aquí a esto no creo que le haga falta ya que es una pieza que se ve en medio de lejos no creo que sea necesario aplicar el suavizado ya que es un detalle menor en estas cosas me puedo ir ahorrando tiempo polígonos y memoria seleccionamos las dos creamos un grupo vamos a ponerle tuerca uno vamos ahí obviamente no va a ser de este tamaño le voy a checar la escala mucho mucho quizás no tanto ahí ahí estamos a ver verificamos que esté aquí con la cara principal ahí está quizás un poquito más perfecto ahora a ver aquí estamos ahora copiamos este lado ahí está en modo distancia obviamente giramos un poco copiamos las dos hacia abajo ok giramos un poco y giramos un poco ahí está teniendo la pieza ya casi lista vamos a dejar el último detalle o los últimos detalles mejor dicho vamos a hacer ahora simplemente creamos aquí una sheper aquí algo pequeña vamos a girarla ahí está le achicamos un poco los segmentos bastantes diría yo con dos está bien vamos a convertirla en un edit poly y le sacamos la mitad ¿por qué? voy a crear otra especie de tuercas o tornillos aquí vamos a a checarle un poco los ponígonos a planar por así decirlo la pieza ahí está ahora sí volvemos a rotar ponemos en vista top F3 para modo alámbrico y alineamos perdón lo que sería esta pieza que acabamos de crear junto junto con la otra para que esté digamos apoyada sobre esta cara de mi objeto o esta rueda que creamos anteriormente la ubicamos que esté alineada justo con el centro de la pieza así que movemos en el eje Y y ahí está esté alineada con el eje central movemos y ahora achicamos la escala ahí achicamos la escala achicamos ahí está bien siempre verificamos en modo perspectiva ahí está perfecto que vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí con esto vamos a mover el eje de pivote aquí hacia el centro como lo haremos seleccionamos aquí affect pivot only aplicamos el snap tool que esté activado aquí en modo vertex para que me seleccione los vértices de la pieza y muevo 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 hasta aquí una vez que tengo no perdón ahora sí una vez que tengo un modo hasta aquí que esté justo en el centro de la pieza ahora puedo girar desactivando el snap tool y ahora la pieza me va a seguir esta línea o de manera regular el polígono porque si yo lo voy copiando a mano uno por uno no me van a quedar tan iguales yo puedo copiar de esta manera a ver y pongo en modo distancia en vez de poner uno le vamos a poner 15 a ver ahí está ven se me copian todo lo largo de una manera regular y prolija vamos a copiar esto a ver lo que nos faltan a mano manualmente mejor dicho y ahí está ahí lo tienen ahí tienen lo que sería la primera rueda de nuestro tanque vamos a hacer la pieza del centro que es la pieza que falta simplemente vamos a hacer algo simple a ver elegimos cilindro ahí no de nuevo ahí cilindro ahí perfecto modo perspectiva top perdón volvemos hacia adelante le vamos a quitar un poco de size vamos a ponerle 12 ahí está perfecto le aumentamos un poco la altura ahora si convertimos en edit poly aplicamos un insert aplicamos uno nuevamente seleccionamos esta línea de polígonos shift y click y hacemos un extrude hacia adentro ahí estamos hacemos un isolate y selección de esta pieza ahora nos queda unir los polígonos así ahí ahí conect conectar 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 hacemos lo mismo con la cara de atrás conectar 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 a ver a ver si seguimos bien conectar no no estamos bien ahí seleccioné uno de más otro de más ahora si conectar muy bien está habiendo hecho esto hacemos lo mismo de antes vamos a hacerlo un poco más rápido esta vez seleccionamos ahí aplicamos ring y seleccionan todas las líneas paralelas en este caso justo los bordes que queremos resaltar vamos a lo mismo de este lado ring ahora aplicamos loop seleccionan todo el trayecto y ahora si aplicamos chamfer perfecto ok aplicamos mesh smooth subo mis interacciones a 2 ahí está perfecto aquí ven como tenemos ya ven la pieza ya de nuestro tanque vamos a agrupar vamos a vista left vamos a F3 hacemos un paneo general deseleccionamos las piezas que no van que son obviamente las de la gruga ahí está vamos a crear un grupo rueda uno ahora como esta rueda es exactamente igual que esta simplemente vamos a hacer una copia modo distancia ahí la alineamos medianamente con la fotografía y aplicamos escala ya que como las dos son iguales simplemente con escalar y copiar ya es suficiente a ver ahí perfecto ven y ya tengo ya dos piezas del tanque ahora vamos a hacer salir las dos piezas que van aquí que ya como está esta pieza aquí enfrente no se ven pero yo yo les voy a mostrar como se ven son muy parecidas a estas vamos a empezar podemos hacer algo elegimos esta pieza le ponemos podemos copiar esta pieza nuevamente esta vez la ponemos en modo copia para que yo estos cambios que no quiero que le afecten a la original le ponemos un group desagrupar seleccionamos todo cosa y le seleccionamos la parte de atrás y esta pieza cosa que solamente nos queden los tornillos ven y los eliminamos ahora vamos a hacer la isolate selection porque que es lo que quiero hacer voy a desactivar en el smooth quiero crear una pieza que sea con esta cara que esté de los dos lados en vez de tomar el trabajo de eliminar esta cara rellenar los poli y volver a unir los vértices puedo hacer lo siguiente aplicamos simetría ven y lo hacemos aquí en el eje Z ahí está ven vemos que me está haciendo simetría hacia el lado contrario le ponemos flip y ahí está hago clic en el más pongo mirror y ahí puedo mover el eje ahí está bien una vez teniendo hecho esto le puedo aplicar mesh smooth nuevamente pero lo que vamos a hacer lo vamos a eliminar vamos ahora a comprobar el grosor de nuestra pieza a ver isolate selection vamos a comprobar el grosor con la pieza anterior a ver si son iguales aquí veo que me falta achicar un poquito ahí está una vez teniendo hecho esto puedo convertir la pieza en edit poly y ahora le aplico mesh smooth nuevamente a ver a ver puedo subir interacciones a 2 ahí está una vez teniendo hecho esto perfecto achicamos la escala ahí está esas serían las dos partes que faltan ahora sí modo distancia hacemos la copia ahí va cayendo ahí ya tenemos las ruedas o piezas de nuestro tanque vamos ahora a crear las últimas piezas que faltan para ya dar finalizada a la parte de la oruga lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a esto a poner vista left vamos ahora a crear una box que vaya todo largo ahí ok vamos ahora a ver que coincide con la imagen perfecto lo que vamos a hacer ahora poner vista top más o menos corroborar que nos coincide con el grosor aquí de la oruga vamos a añadirle un poco más de altura ahí está perfecto vista left nuevamente y ahora sí convert to edit poly vamos a seleccionar edge elegimos todas las líneas aquí le ponemos connect setting y le ponemos dos connect ok una vez teniendo hecho esto lo que vamos a hacer es bajar un poco hacia abajo ahí apenitas no importa que se interseccione con las dos piezas que creamos anteriormente total es un detalle menor no es tan no es tan grave digámoslo así total como esta pieza no se va a ver muy detalle en la parte exterior no va a haber problema una vez teniendo hecho esto hacemos clic derecho y solei selección para aislar esta pieza vamos a seleccionar todos los bordes del exterior y le ponemos un chamfer esta vez con un valor alto porque quiero crear una suavidad o un borde redondeado ahora sí ponemos ok seleccionamos estas piezas de ahí esta y esta no mejor no seleccionamos esta así esta ahí esta también y ponemos loop mejor no mejor seleccionamos manualmente ahí 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 perfecto esta también esta también perfecto perfecto muy bien seguimos ahí un momento teniendo todos los bordes ahora sí aplicamos chamfer nuevamente ahora sí con un valor muy pequeño ok vamos a revisar aquí esta parte que veo que tenemos aquí un pequeño problema vamos a poner ok aplicamos un mesh smooth interacciones en dos ahí está perfecto ahora ponemos en isolate y ahí tenemos nuestra pieza aquí como la última parte lo que vamos a hacer a ver a ver aquí tenemos un pequeño error a ver aquí aquí en esta parte hay un error a ver no aplicamos chamfer en estas dos secciones a ver aquí aquí nuevamente aplicamos chamfer perfecto ahora sí nos debería salir bien mesh smooth ahora sí vamos de vista left vamos a aplicar ahora nuevamente un cilindro pequeño vamos a girar y lo vamos a ubicar aquí de esta forma yo generalmente siempre soy muy detallista con los modelos me gusta moldear hasta piezas o detalles muy minuciosos eso lo hago por gusto personal ustedes si quieren evitar detalles moldear piezas que ustedes consideran que no se van a ver son libres de hacerlo pero yo como soy detallista lo voy a hacer vamos ahí aumentamos un poco la altura vamos a convertirlo en edit poly elegimos aquí la cara de frente le ponemos un inset movemos un poco la cara hacia afuera y ahora le aplicamos un extrude ahí está movemos esta pieza un poco en el eje aquí hacia adentro perfecto volvemos a copiar modo instancia ahí está ahora podemos copiar aquí mirror aplicarlo en el eje y como una copia ahí está ahí podríamos tener lo que sería nuestra oruga ya casi terminada solo nos faltaría crear esta parte de aquí en el exterior y ya comenzar a hacer las otras piezas como parte final vamos a poner un high all volver a activar todas las partes que estaban ocultas vamos a seleccionar todo isolate selection vamos a vista left solamente vamos a seleccionar las piezas que acabamos de crear perfecto en una vista top le ponemos un mirror en el eje x le ponemos como instancia ahora si en isolate y ahí estamos y ahí lo tienen y ahí tienen las dos primeras partes de nuestra oruga es importante como esto vamos a materializarlo y hacerle una animación todas las piezas que sean iguales que sean copiadas siempre copiarlas en este caso en modo instancia porque como hay muchas piezas iguales yo le puedo aplicar el unwrap para poder hacerle una textura y como todas las piezas son iguales no tiene sentido que hagan unwrap un montón de veces y son idénticas así que todas las piezas que son iguales aplicarle en modo distancia cosa que yo cuando texturice una se texturicen todas a la vez aquí está vamos a llegar hasta esta parte del tutorial no olviden compartirlo darle me gusta suscribirse mostrárselo a todos tus amigos y no olviden suscribirse para que les lleguen los próximos videos y las noticias de nuestro canal nos vemos en la próxima parte chau